Nos encontramos en la máxima casa de estudios y está con nosotros la doctora Ana Munguía, la encargada de la clínica de mujeres universitarias. Gracias doctora por su tiempo. Gracias a usted. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son los casos más comunes? Bueno, mire, nosotros en la clínica de atención a la mujer universitaria, las patologías más frecuentes que tenemos son la vulvovaginitis y fibrosis quísticas mamarias. Eso es lo que más se ve, ¿verdad? Y también las jóvenes vienen por consejería de anticonceptivos, consejería de planificación familiar, consejería de pareja. ¿Qué tipo de organizaciones o cuál es una de las alianzas que tienen ustedes estratégicas con organizaciones vinculadas a estas patologías? Bueno, mire, desde el tiempo que tenemos la clínica, nosotros agradecemos muchísimo al centro de cáncer en Madre Callejas, que es el que nos ha apoyado bastante en las ferias, en las campañas, con los palpados de mama, a relevo, relevo por la vida, que también ellos se hacen presentes, la fundación Amado Josué, que nos ayuda muchísimo con los kits de ácido fólico para muchachas embarazadas, casas farmacéuticas, muchas, que me quedaría así mal si las mencionara, ¿verdad? Porque no quiero quedar así, que vaya a olvidarse alguna. También tenemos médicos que nos ayudan fuera de aquí, está el doctor Franklin Argueta en su clínica San José, que nos ayuda en la Kennedy con la interpretación de ultrasonidos, cobrándoles más cómodo a las muchachas. Y los médicos de Inmediza, que últimamente también nos han dado mucho apoyo. Doctora, finalmente, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tenemos para el 2018? Bueno, en este 2018 nosotros venimos con todos los deseos de querer trabajar, ¿verdad? Siempre esperando el apoyo de rectoría, que nos lo den, porque la verdad que el estudiante, para brillar y para salir adelante en su carrera, tiene que gozar de una buena salud. Y si el estudiante no tiene una buena salud, entonces estamos en nada. Nosotros esperamos hacer las ferias que siempre hemos tenido todos los años, siempre con el apoyo de las máximas autoridades. Finalmente, doctora, más del 60% de la población universitaria son mujeres. Mujeres, así es. Es una población que estamos llenas de jóvenes, con muchos deseos ellos de salir adelante, con tantas cosas que ellas tienen, estas muchachas, en sus carreras. Pero nos da gusto poderles ayudar a ellas. Es una población muy grande. Este ha sido un informe de la televisión universitaria. Les habló Ramón Morales. Estén bien.